Esta iniciativa, según la gobernadora del estado, hace de Nueva York el primero que le dará la oportunidad de venta y producción de marihuana a personas que cometieron delitos por consumo de la droga. Este es un gran paso que ha dado la gobernadora con esta primera 100 a 200 licencias y en dos personas que han sido victimizados por el crimen contra el cannabis. El estado calcula que el plan pudiera generar ganancias de un billón de dólares al año. La prioridad para los dispensarios será para aquellos con historial de delitos asociados a la posesión de cannabis o con familias que tengan récord y que además tengan o hayan tenido un negocio. Me gustaría abrir mi negocio de donde yo soy, que es en The Queens, porque es algo que le viene mucho a la comunidad con los taxes. La gobernadora dijo que el programa busca enmendar errores del pasado y proveer mejores oportunidades a las minorías. Este abogado criminalista coincide con el propósito. Están corrigiendo un hecho en que le están dando una oportunidad a las personas que tenían un récord criminal o un tipo de récord dentro de la justicia criminal. De acuerdo a la Contraloría de la Ciudad de Nueva York, entre el 2010 y 2017, los arrestos relacionados a marihuana fueron mucho más elevados entre los negros y latinos en comparación a los blancos. Y en el 2020, el 93% de las detenciones por marihuana involucró a personas de las comunidades hispanas y afroamericanas, de acuerdo a estadísticas de Legal Aid Society. La solicitud de licencias para dispensarios estará disponible en el verano, luego de escuchar los comentarios del público durante 60 días. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.